El gobierno del presidente Bernardo Arevalo presentó una denuncia penal en contra de Amelia Flores, exministra de Salud, durante el gobierno de Alejandro Yamatey. Los delitos contra la exfuncionaria son malversación de fondos, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. El titular de la Procuraduría General de la Nación y el ministro de Salud fueron los encargados de acudir a la Torre de Tribunales para accionar legalmente por la compra de las vacunas Sputnik. El procurador general de la Nación, Julio Saavedra, indicó que dentro del expediente consta que el contrato lo firmó Amelia Flores como ministra de Salud en ese momento, por lo que no consta que sea un acto aprobado por el expresidente de la República, en el cual haya participado el señor Miguel Martínez. Lo que sucede es que dentro del expediente consta, en los documentos, que el contrato lo firmó la doctora Amelia Flores como ministra de Salud Pública y Asistencia Social. Ahí no consta que sea un acto autorizado, ordenado o aprobado por el presidente de la República o en el cual haya participado el señor Miguel Martínez. Realmente lo que por la responsabilidad del funcionario público, pues debe ceñirse a lo que consta en los documentos que se tuvieron a la vista y con base en los cuales el señor ministro de Salud Pública y Asistencia Social el día de hoy presentó esa denuncia. Sería una enorme irresponsabilidad asumir cuestiones que no constan en los documentos que se tiene a la vista. Pero también es una enorme irresponsabilidad el que no se investigue la posible participación de otras personas en esa contratación. Entonces, acá lo que debe proceder es, el ministerio público deberá investigar quiénes son las personas que puedan haber o pudieron haber participado en la celebración de este contrato. Lo que consta en los documentos es que quien firmó y quien otorgó el contrato es la señora ministra, ex ministra de Salud Pública y Asistencia Social, la doctora María Amelia Flores. Y es por eso que únicamente a ella se está incluyendo como persona sindicada. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vásquez.